El agua con chumpa, chango, yo va a talar Lo bueno se queda y lo mal se va Y vamos a ver, ahí Aquí lo bueno se queda Seguro que lo bueno siempre se queda Aquí lo bueno se queda Y arriba el mundo, ahí Aquí lo bueno se queda Aquí lo bueno se queda Aquí lo bueno se queda Que lo bueno se queda Que lo bueno se queda Que lo bueno se queda Me lao de caña Rigo en su dulzura Pero que ya me llevo y me lao Te dejo con toda su sabrosura Pero ven para que travese el helado Oye que está sabroso Te dejo con toda su sabrosura Yo sé de una mujer que mi alma nombra Y siempre la más íntima tristeza Que rojo en el lodo su belleza Lo mismo que un diamante en una alfombra Más de aquella momento Lo que me asombra Es ver Como en un antro Como en un antro de bajeza Conserva inmaculada su pureza Como en un antro de bajeza Como en un antro de bajeza Como en un antro de bajeza Y siempre la más íntima tristeza Que rojo en el lodo su belleza Lo mismo que un diamante en una alfombra Más de aquella mujer lo que me asombra Es ver Como en un antro de bajeza Como en un antro de bajeza Conserva inmaculada su pureza Como un antro su luz entre las sombras Cuando la quiere Cuando la quiere En un antro precipicio Del repugnante Lo das al humano La unidad inconsciente De su oficio Que con misdica unción Vesé su mano Y pensé Que hay quien vive Con tu alicio Como vive Una flor Junto a un pantano Cuando la quiere En un antro precipicio Del repugnante Lo das al Un antro Un antro La unidad inconsciente De su oficio Que con misdica unción Vesé su mano Y pensé Que hay quien vive Con tu alicio Como vive Una flor Junto a un pantano Un antro Un antro Un antro Un antro Un antro Matamoros Muy poco conocida Casi desconocida Incluso para los Investigadores Allá en Cuba Sabían que esta canción Existía Porque había referencia De que se había grabado Pero nunca la habían oído Y nuestro amigo Silvio Rodríguez Además de colaborar Con nosotros En el disco Nos puso en la mano Esta canción Y nosotros por supuesto Decidimos Inmediatamente incluirla En 1932 Grabó Esta canción Matamoros Que parece Haber sido compuesta Ayer mismo La Cocainómana Vamos allá La Cocainómana Una cocaenomana Con su etubinaria El entregó Su alma A la voluptuosidad Para vivir Gozando Una vida Imaginaria Y no sufrir Viviendo Una vida de verdad Era una coca inomana Con su etubinaria Que le entregó su alma A la voluntuosidad Para vivir gozando Una vida imaginaria Y no sufrir viviendo Una vida de verdad La conocí una noche De lúbricos placeres En una burda infecta De un trágico arrabal Y ella era la elegida Entre todas las mujeres Sensuales y lascivas Sensuales y lascivas Del Dios del Bacanal ¡Y qué fenómenos! La conocí una noche De lúbricos placeres En una burda infecta De un trágico arrabal Y ella era la elegida Entre todas las mujeres Sensuales y lascivas Sensuales y lascivas Del Dios del Bacanal No quiero más cocaína No me quiero envenenar Yo quiero vivir, Selena Sufriendo la vida real No quiero coca Que me sofoco A mí la coca mamá Me pone loco No quiero coca Que me sofoco A mí la coca mamá Me pone loco Y vamos a escuchar a Pachito que es más saludable Tengo el camino ¡Gracias! 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 No quiero coca, que me sofoco A mí la coca mamá me pone loca A mí también No quiero coca, que me sofoco A mí la coca mamá me pone loca No quiero más cocaína No me quiero envenenar Yo quiero vivir, Selena Sufriendo la vida real Que me sofoco A mí la coca mamá me pone loca No quiero coca, que me sofoco A mí la coca mamá me pone loca A mí la coca mamá me pone loca Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo De cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón Música Lindo De mi pasado De mi pasado Preguntas todo De cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón Me sobra mucho Pero mucho corazón Mucho corazón Mucho corazón Mucho corazón Bueno Hace falta Un poquito de apoyo Aquí en el estudio Ahora Porque esta es la historia De Juan Un muchacho Que toca bongó Que es lo que toca Allá Totó Toca bongó chico Ahí eso Y entonces resulta Que él tenía Una novia Hijo Perdón La tenía No la tiene Tiene una novia Hija de haitianos Esos haitianos Que fueron a vivir a Cuba Hace muchos años Y entonces un día Revisando En un baúl De cosas viejas Encuentra una foto Fotografía De una persona Que a todas luces Era de la familia De la novia Tocando la trompeta Él pregunta Y la novia le dice No ese es un pariente De nosotros Que vive en Nueva Orleans Ella se va Y se queda Revolviendo aquellos Papeles Pero con el calor Del verano El hombre entra En un sopor Y se queda dormido Y entonces Esta canción Cuenta el sueño De ese bongocero Pero hay una parte Donde Dentro del sueño Él ve que el público Que está pasando Está cantando Con el grupo Que él toca Entonces Ahora vamos a ver Que vamos a hacer Una pruebita Para que cuando llegue No se vaya a despertar El hombre Antes de tiempo Vamos allá A ver Dice Por ahí vamos Ellos estaban por ahí Parece que pasaron Se lo sabían Bueno Pues esto se titula Un bongocero En Nueva Orleans Y dice así Y dice así Vaya A Juan A Juan Un, dos, tres Un día de repente Con mi novia Edith Moliego ¿Qué pasó? Me vi parado En Nueva Orleans Ella es la última hija De un matrimonio haitiano Que vino para Cuba Años atrás Allí tiene un pariente Que toca la trompeta Cerca del Mississippi En un antiguo bar Oímos una orquesta Al bajarnos del tranvía Y nos fuimos corriendo A preguntar por él Pero ¡ay! ¿Qué sabor tenía el grupo aquel Que enseguida Eche mano a mi bongo Y como sonaba la trompeta Y como sonaba la trompeta Pero un día de repente Con mi novia Edith Moliego ¿Qué pasó? Me vi sentado En Nueva Orleans Replicando el bongo Con un grupo local Que todo el que pasaba Sía cantar Y dice Eo 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 A viri 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 A viri 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 A viri viri bongo A viri viri bongo Se le trajo la lengua A todo el mundo Pero ¡ay! ¿Qué sabor tenía el grupo aquel Que empecé a hacer Un solo de bongo ¡Juega, vamos! ¡Juega, vamos! ¡Juega, vamos! ¡Juega, vamos! ¡Juega, vamos! ¡Juega, vamos! Chocando, mezcla de sonido, pero esta fantasía me rompió de repente cuando la voz de mi me vino a despertar. Pero Juan, sal de ahí y deja esas viejas fotos y ven que hace más fresco en el portal. Y así acaba la historia de la quira más breve, que ha hecho un bongo cero a Nueva Orleans. Bueno, 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 mucho cuidado, mucho cuidado. Y vamos a hacer una palma, la palmita ahí dice, y cha, y cha, y cha, y cha, y cha, y cha, por ahí. Y mucho cuidado que la brujería está quedando al pecho, no vaya a ser que le pasen lo que a mí, que por una taza de café, quedé loco. Y dice, dime que me echaste en el café. Ay, que me echaste, muchacha, que acabaste conmigo. Dime que me echaste en el café. ¿Eh? Pero tengo una letra muy grande, así que, tú sabes qué, a mí no me entra nada. Dime que me echaste en el café. Y vamos allá. Dime que me echaste en el café. Y me echaste en el café. Y me echaste en el café. Y me echaste en el café. Lo que realmente sucedió, que ahora tan solo vivo yo pensando en ti. Y ya no puedo ser tu amigo de antes, porque este amor delirante me obsesiona con su hechizo. Desde que me echaste en el café. Desde que me echaste en el café. Desde que me echaste en el café. Pero dime que me echaste en el café. Además, nhiều que me ohgo. Desde que me echaste en el café. Desde que me echaste en el galera. ¿Qué es esta noche? de la cabeza a los pies por aquella burundanga que pusiste en el café y dime que, dime que, dime que que me diste vida mía que me tienes medio lego y ya no sé cuándo es de noche o de día por aquella burundanga que pusiste en el café y vamos a ver oye, me inés, no más café que quiero oír a Pancho sonando su tres ¡El rápido de las melenas! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡Viva, viva! 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 Como solista graba en 1995 Son por tres. Su último disco es grabado en compañía del Cabildo del Son y se titula De San Antonio a Maesí.